Estamos en vivo y en directo llegando a todos los hogares de la equipa mediante Viva TV, nuestro canal, canal 4 en señal abierta y canal 100 en cable mágico y Star Global con y vía hola en www.vivatv.pe Así que saludar a toda la colonia peruana en los diferentes países que siempre nos siguen, un fuerte abrazo realmente y sé que la pasan súper bien, de acá se llevan un pedacito realmente, ¿no? Y un pedacito se pueden llevar porque les voy a contar algo muy importante porque está aquí con nosotros nuestro amigo ingeniero, pues Marco Antonio Zuniga, productor, gerente de producción de Piscos y Vinos Mages Tradición. Marquito, ¿cómo estás? Bienvenido a Chévere, estamos en vivo en directo. Tú eres acá el hombre, el que hace la magia realmente, ¿sí o no? El fuerte, ahí está. Muy bien, cuéntanos por favor de Piscos y Vinos Mages Tradición, líder aquí en la Ciudad Blanca y a nivel internacional, sé que sale muchísimo realmente, mucha gente en el extranjero lo lleva a este gran producto, ¿no? Recordar que el pisco es peruano, recalcar eso, que es lo más importante. Exactamente, recontra peruano y arequipeño porque en Arequipa se originó el pisco, antes que en otros lugares incluso. Claro. Bueno, nosotros somos los que cultivamos la uva porque el pisco se hace de uva, hacemos, yo soy ingeniero agrónomo de formación, cultivamos la uva y después la procesamos y la hacemos piscos. También hacemos vino, obviamente, ¿no? Entonces, Arequipa es la zona que tiene la mayor cantidad de variedades de uva, por eso ven una cantidad de tipos de pisco. El pisco no solamente es el acholado, ¿no? O sea, hay mucha gente que conoce el acholado. Hay muchas variedades, justo vamos a hablar de eso acerca de piscos y Vinos Mages Tradición. Hablamos de pisco sobre todo, bueno, hay que fomentar, pues, después es pisquero, el viernes pisquero, que es lo más importante, ¿no? La noche pisquera. La noche pisquera, ahí está, excelente para toda la gente. Para calentar, ahora que este clima está un poco así agresivo con el frío, las lluvias, hay que calentar con un buen pisco de Mages Tradición. Bueno, ¿cuántas variedades tiene exactamente el pisco de Vinos Mages Tradición? Bueno, nosotros sacamos todas las variedades que permite la norma técnica. Hay dos grandes grupos de variedades, que es los que dicen poco aromáticos, y este es el grupo de los poco aromáticos, no sé si pueden hacer un acercamiento. Ahí está. Las variedades de uvas poco aromáticas es la quebranta, es la negra criolla y la mollar. Esas son las variedades que están en el mercado, que Mages las saca. También hay una que se llama uvina, pero solamente se hace en cañete, de una guanapa, caranzúñiga, entonces acá no la podemos hacer, pero la uva la tenemos. Después hay otro gran grupo de variedades, que son las más aromáticas, las que tienen más aroma, pero un poquito menos de cuerpo, o sea, menos estructura en boca, menos cuerpo. Es la Italia, la Moscatel, la Torontel y la Aldilla. O sea, Mages Tradición tiene las cuatro variedades aromáticas también. Y hay una mezcla, una mezcla de uvas aromáticas y poco aromáticas, que es el famoso acholado. El acholado. El acholado. A eso irá, porque todo el mundo dice, vamos con un acholado, que otro acholado, vamos con el siguiente acholado. Pues no, ¿por qué acholado? ¿Cuál es la magia que tiene aquí? ¿Cuál es el secreto? No, hombre, cultivar bien la uva nada más. Cultivar bien la uva. Y hacer bien las cosas, con mucha pasión, con mucho arte y obviamente con tecnología, porque si no tienes tecnología, estuviessemos haciendo cosas. Que a veces ya no se pueden hacer. Por eso Mages Tradición es la única empresa que tiene una certificación internacional HACCP de calidad sanitaria. Eso, con eso vamos más adelante con la certificación HACCP, que realmente, aquí lo dice, no todos los, acá si pueden ponchar por favor, ahí está, certificación HACCP. No todos los piscos y no cualquier producto tiene esta certificación, así que si lo tienen piscos y vino Mages Tradición es por algo, y eso es muy importante. Es muy importante porque es calidad sanitaria, y eso es parte del secreto, volviendo al tema. Pero volviendo a lo que es el acholado, el acholado es la mezcla de unas uvas aromáticas, que tienen mucho aroma, y con unas uvas que tienen menos aroma, pero tienen más cuerpo, que en boca, tienen otra estructura. Entonces, por eso el acholado es un ensamblaje, es un blender, que llaman, mezcla de un tipo de uva con otra para potenciar el producto. Por eso es muy apetecido. Nosotros utilizamos seis variedades de uva para acholar. Entonces, es así como tener más ingredientes en el caldo. Seis variedades. En cambio, de Ica de Lima vienen a veces con dos variedades, máximo tres, ¿no? ¿Por qué? Porque igual acá tenemos las uvas. Entonces, eso es exclusivo prácticamente, ¿no? Sí, sí, es un gran pisco porque tiene muchas variedades de uva, y cada uva aporta un aroma, un saborcito, y así se va haciendo un producto complejo. El pisco vale porque es agradable en boca y complejo. ¿Cuánto tiempo demoraron para poder trabajar el acholado? ¿Cómo fue? Porque me imagino que hacen pruebas y pruebas y pruebas. Sí, pero esto es ya una herencia, ya, porque yo soy quinta generación de productores. ¿Quinta generación? ¡Wow! O sea, ya lo que hizo mi viejo fue la base de lo que es este pisco majes, ¿no? Él fundó la viña del 8, bueno, antes todavía mi abuelo, y ahí para atrás, para atrás, desde fines de 1700, estamos en el tema del pisco, ¿no? Por eso el pisco es un producto bandera, porque tiene mucha historia. Va a cumplir 400 años de historia el pisco. El próximo año, 400 años de historia. Entonces, hay que celebrarlo. Y los peruanos tienen que estar recontro orgullosos del pisco, porque el pisco, sin dudar a dudas, y no es porque yo sea un productor, es el alcohol, la bebida alcohólica de mayor complejidad aromática que hay en el mundo. Claro. Es impresionante. Me imagino que también sana, o sea, también no creo que sea muy... Es que lo bueno que es de uva. Claro. Hay muchos otros productos que pueden ser de cualquier cosa, ¿no? De papa, de cebada, lo que sea, pero igual esto es de una fruta, ¿no? Una fruta que es la uva y que tiene muchas propiedades benéficas para la salud. Tomando, obviamente, moderadamente, ¿no? O sea, nada que tomes excesivamente va a ser bueno, ¿no? Oye, y el proceso en sí, ¿cuánto demora, Marjito, desde el comienzo, desde la uva hasta el fin, hasta que ya esté envasado? ¿Cuánto es lo que demora todo el proceso? Hay que partir de la uva. La uva solamente da una sola vez al año, no da más. Entonces, hay que esperar todo un año para que dé la fruta y de ahí se procesa y se guarda. Más o menos unos cuatro meses más está listo todo. Y después, por norma, tienes que guardar unos tres meses más. Nosotros guardamos un año el pisco. Cuando ya tiene un año de guarda, recién está saliendo al mercado. Entonces, realmente, para que llegue por más pronto que llegue, son dos años mínimo. La línea clásica, que es esta línea que básicamente tiene un rombo de colores bien conocida. Y la línea premium, que es una botella apabonada, más pequeña. Esto demora un mínimo de tres años en llegar al mercado. ¿Cuál es la diferencia entre la... Obviamente hay una diferencia, ¿no? Pero, ¿cuál es la que lo... La mayor diferencia. Uno es el tiempo de guarda, se guarda más. Y otra es la selección de los piscos. Uno selecciona lo mejor, lo mejor de tu uva. Lo mejor que tienes en tu uva, haces lo mejor que tu pisco y lo guardas todavía, lo añejas. Entonces, ahí se hace una línea premium, ¿no? Que está para tomarla pura, ¿no? Para tomar con un poquito de hielo, un poquito de agua, para no mezclarla demasiado. No le van a meter su maracuyaz, todas esas cosas. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre el pisco entre cualquier otra bebida? Bueno, el pisco tiene la diferencia que es un producto que está protegido en el mundo por un concepto que se llama denominación de origen. O sea, es toda una filosofía, ¿no? O sea, viene de un origen, de una zona geográfica y está influenciada por el clima, por el suelo, por la historia, por la cultura de una población. O sea, es toda una filosofía que está detrás del producto pisco. Eso no lo tiene, perdón, el whisky, no lo tiene el ron, no lo tiene un montón de bebidas alcohólicas, no lo tiene. Entonces, el pisco es un producto de la tierra, de la agricultura, que tiene un trasfondo social. O sea, es un impacto social que se va directo al chacarero, al obrero que está en el campo. Entonces, es la bebida con mayor impacto social. Entonces, todo eso es una filosofía. Por eso nosotros nos sentimos orgullosos de hacer bebidas alcohólicas como esta, porque es una bebida noble que viene en el campo. Cosa que no podríamos estar tan orgullosos si fuese... No bebida natural. Si fuese, claro, natural 100%. El jugo de la uva es el que se convierte en vino y este vino lo destilamos y hacemos pisco. Entonces, es todo un tema que es muy simpático de investigar y de conocer más. Entonces, yo les invito a que prueben siempre varios piscos. Bueno, de repente hay oportunidad de catar un poquito acá. De hecho que sí, hablando de catar, a eso iba, ¿no? Hay catadores aquí en Arequipa, ¿no? Y hacen concursos y todo lo demás. Y dice, bueno, acá tenemos un catador. No. Informales. Por favor, también hay catadores informales. Muy bien. Perdón. Sí, por acá tenemos. Yo ya tengo mi copita. Sí, sí, acá hay. Mira eso. Mira, en todo caso, para catar, por lo menos, para parecer catador formal, ¿ah? Para parecer elegantoso. Ah, ya. Entonces, uno tiene que servirse. Y antes de tomar, siempre uno tiene que mover la copa, ¿no? Claro, ¿cuál es el secreto? O sea, más o menos, o sea, para saber realmente, porque también hay, hay estafadores y todas las cosas, ¿cuál es, o sea, la diferencia para, para, de un buen pisco saber que es bueno, ¿no? Real. Bueno, ante todo, el respaldo de la marca es importante, ¿no? O sea, tienes una marca que tenga prestigio en el mercado, etcétera. Comprar en un buen lugar también es importante. Claro, garantizado. Ficarse también en las, en las, en las tapas, en sus precintos de seguridad. Los buenos productores ponen buenas tapas, buenas tapas y buenos precintos de seguridad. Por ejemplo, nosotros ponemos un holograma. Aparte de que la tapa es espectacular, una de las tapas más seguras, le ponemos un holograma. O sea, fijarse en que la tapa esté bien. Y después, obviamente, cuando ya lo compraste, tomaste la decisión, tienes que empezar a catarlo. Y esto vale por los aromas. O sea, un pisco vale por los aromas. Sí, de hecho, sí. Por eso, uno, cuando toma un pisco, le das un poquitito de vueltas, ¿no? Y antes de tomar, siempre la nariz por delante. Siempre hay que meter la nariz y te tiene que recordar, pues, a flores, a frutas, a la uva, a especies, a cosas ricas. Es una sola besos. No, son varias veces. Dale veces. Dale veces. Hay gente que está aquí. Un bullcrap aquí de gallina. Es rica. Es rica. Ahí nos va a dejar de cantar, por favor. Tú, Marquito, tú tienes que decirle acá al hombre todos los secretos, los tipos, realmente, para comprar un buen pisco. Ah, por eso. Te recuerdo una ocasión, primera vez que me invita a su casa y todo lo demás. Vamos a tomar un buen pisco. ¿Te acuerdas o no? El primero sí era bueno, era legítimo. Es que el primero era bueno. El segundo nos dieron colonias, no sé, recontra, bambeazo. Recontra, por eso hay que saber, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Hay que saber. Por eso, el pisco tiene que acordarse que es de uva. Tiene que acordarte a la fruta. O sea, no te puede acordarte a una carapurca o a un ceviche de concha. Claro. No, o sea, tiene que acordar. Te recuerda a la fruta y la fruta, cuando fermenta, te puede recordar a algunas especies, ¿no? Te puede recordar incluso a algo de almendras, ¿no? Te puede recordar a flores, a sardes, de cítricos. Acá me recuerdo un poquito también a rosas, a lelí. Entonces, uno tiene que acordarse de esas cositas que están vinculadas a una variedad. Estamos probando un Italia, por ejemplo. Entonces, cuando uno prueba un negra o un quebranta, es un poquito más bajo el aroma. Entonces, cuando tiene que ser armonioso, lo que no tiene que saber es, no tiene que saber para pintura, a querosene, no tiene que saber a plástico, ¿no? Claro. A cosas a muy desarrazo, no. Claro. Y cuando ya te lo pongas en boca, porque después de agitar y así, ¿no? Hacer la tinta que sabes. Lo hueles bien. Claro, es una buena reunión, yo sé. Claro. Lo peor es que haces un guaracazo y de una vez solo trago, te terminas del pisco. No, después de esto, yo más tarde, por favor, yo como grande, ¿ah? Esto con Marquito, por favor. Sí, sí, sí. Pero ya viste, Mica, antes de comprar el pisco, agarran la botella y la mueven y hablan de un remolino o algo así, a ver, ¿qué? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, el solo tiene ese pequeño, pero sobre esto el remolino es el famoso cordón, que la gente piensa que si le das vuelta así, y si es que permanece mucho tiempo esto, es mejor. Pero realmente esto es muy subjetivo, porque la verdad que si dejas más espacio, tienes más área y puedes remoler más. Si es que agitas con distinta velocidad también. La verdad que eso no es un indicador de calidad. El indicador de calidad, porque te pueden decir qué bonito, cómo se resbala por las paredes de la copa, también es subjetivo. Hay gente que dice, mira, está yendo a tal velocidad, que esta es más anchita que la otra. Tienen tantas cosas. Mejor sacas tu vernier y no, 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 eso no es, al final es el aroma. Pero la nariz no te, no te indica y deja. Es que Marquito, gracias realmente, porque es un placer, porque lo has hecho pensar. Ustedes han hecho una gran pregunta, siempre pregunto a tonterías, miren loquito, tenía que ver con el alcohol, entonces. Claro. No, de verdad, eso es ingenica y así es ingenica. No, muy bueno realmente, no.